Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Gustavo Nieto y su actualidad jurídica. Ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores. Buenos días amigos y oyentes y bienvenidos a esta 31ª edición de Actualidad Jurídica en la Voz de los Expertos. El pasado 13 de septiembre fue publicada en la caseta oficial número 6.641 Extraordinaria la nueva ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores. Esta nueva ley consta de 5 capítulos, 43 artículos y una disposición final. Es una ley orgánica porque desarrolla derechos que se encuentran establecidos directamente en la Constitución Nacional. El objeto de esta ley es garantizar el respeto a la dignidad humana de las personas adultas mayores y el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, reconociendo su autonomía y libre desenvolvimiento de la personalidad a través de la atención integral que debe brindarle el Estado, las familias y la sociedad para asegurar su buen vivir, bienestar, calidad de vida, seguridad y envejecimiento saludable, activo, digno y feliz. Y esta ley tendría cuatro finalidades. Garantizar el reconocimiento de las personas adultas mayores como sujetos plenos con dignidad y autonomía para ejercer sus derechos y garantías en condiciones de igualdad y no discriminación. Asegurar a las personas adultas mayores su participación, inclusión e integración en sus familias y las comunidades. Garantizar la atención integral especializada que el Estado, las familias y la sociedad deben brindar a las personas mayores para contribuir al cumplimiento de sus derechos y garantías, buen vivir, calidad de vida, seguridad y envejecimiento saludable, activo, digno y feliz. Y promover una cultura de trato digno hacia las personas mayores como sujetos activos y capaces de trabajar en favor de los intereses de la patria y el desarrollo económico y social de la nación. Y si queríamos saber a qué edad envejecemos o se nos debe considerar como personas adultas mayores, así como la ley para la juventud productiva establece que los jóvenes son personas de 18 a 30 años, esta ley dispone que las personas adultas mayores son aquellas con edad igual o mayor a 60 años. Esta ley orgánica garantiza a las personas adultas mayores el derecho a la igualdad y a la no discriminación por motivos fundados en la edad, así como la igualdad y equidad de género. Establece la obligación indeclinable del Estado de adoptar todas las medidas necesarias y adecuadas para asegurar a todas las personas adultas mayores el ejercicio y disfrute de sus derechos y garantías, así como su desarrollo integral. Pero también establece la corresponsabilidad de la sociedad y la familia para garantizar los derechos de las personas adultas mayores de acuerdo a sus necesidades, capacidades y experiencias a través de un trato digno. Se establece la atención preferente de los adultos mayores por parte del Estado, las familias y la sociedad para garantizar y asegurar con prioridad todos sus derechos y garantías, pero garantizándole el derecho a su autonomía e independencia, promoviendo su integración e inclusión a la participación activa, productiva, plena y efectiva dentro de sus familias, las comunidades y la sociedad. En materia laboral se establece que las personas adultas mayores tienen derecho a desempeñar una labor remunerada sin que sea impedimento su edad, siempre que las tareas de que se trate sean acordes con sus condiciones personales para que continúen desarrollando actividades productivas, sean físicas o intelectuales, aprovechando de esta manera sus conocimientos, experiencias y habilidades, y que a tal efecto el Estado garantizará y creará mecanismos y espacios de inclusión laboral. Se establece también la atención para desarrollar con la cooperación de los órganos y entes del Estado, las familias y la sociedad, las misiones sociales y la red de voluntariado de servicios sociales, programas destinados a la atención domiciliaria de las personas adultas mayores, mediante servicios de salud, recreación, acompañamiento, alimentación, orientación y cualquier otro servicio promoviendo la salud gerontológica. Además de estos derechos, se establecen igualmente obligaciones para los adultos mayores, como honrar y defender la patria, cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la actividad política, civil y comunitaria de la Nación, ejercer sus derechos y asumir el ejercicio de su autonomía en la toma de decisiones, asumir las responsabilidades necesarias para asegurar su buen vivir, bienestar, calidad de vida, seguridad, envejecimiento saludable, activo, digno y feliz. En fin, se establecen una serie de derechos y garantías para las personas mayores de 60 años, pero lo hacen la forma como nos tiene acostumbrado el Parlamento en estos últimos 20 y tantos años, lo hacen en forma programática, ya que no se sabe cómo, cuándo ni de dónde saldrán los recursos para ejecutar todas esas nobles acciones, lo que convierte a la mayoría de las disposiciones de esa ley en una enorme lista de deseos sin materialización. La preocupación por las personas mayores no es algo novedoso y existe desde hace siglos, primero como una responsabilidad exclusiva de la familia y luego como una obligación del Estado, pero no basta con hacer una lista de deseos, hace falta el establecimiento de políticas serias dirigidas a ello, para que no nos quedemos solo con el cuarto mandamiento de los católicos, honrarás a tu padre y a tu madre, sino realmente dotar a nuestros adultos mayores que tanto dieron por nosotros y por el país de la protección que tanto necesitan. Bueno amigos, eso es todo en el programa de hoy, hasta una próxima oportunidad, cuando podamos volver a conversar sobre estos interesantes temas legales, porque la ley es del interés de todos. Lo acompaño en los micrófonos, Gustavo Nieto, certificado de locución 54.913. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa?